Muy feliz, muy satisfecha por nuestra actuación el día de hoy, es un campeonato por el que hemos entrenado bastante, siempre lo tuvimos en mente todos los días de entrenamiento y pues hoy se da este triunfo contra Guatemala, un partido muy duro, de mucha exigencia, pero sobre todo siempre creyendo en mi partner Paola Longoria, siempre estuvimos muy unidas con bastante coordinación e inteligencia en la cancha y creo que al final se vio ese carácter y esa garra para cerrar. A mí me motiva muchísimo, el día de hoy me sentí, sí sentí presión, pero por el nivel de juego que traían las contrincantes, pero no por lo que todo México espera de nosotras, la verdad es que una cosa es que esperen de nosotras es una gran motivación, pero sobre todo yo espero de mí, espero de Paola, confiamos una en la otra y se dio el resultado, creo que es una grande actuación en este momento podemos decirlo, somos tricampeonas panamericanas, Guadalajara 2011, Toronto 2015, y ahora Lima 2019, yo creo que ganar un torneo se gana con talento, puedes ganarlo una vez, pero ya refrendar requiere carácter y eso es lo que yo tenemos. Claro, yo tuve una fuerte lesión hace dos años, tuve una reconstrucción de hombro, una gran rehabilitación, estuve fuera de las canchas nueve meses, pero para mí es muy importante también, hablando de la categoría dobles que ahorita ganamos un oro, el hecho de que Paola haya regresado a jugar conmigo, que hayamos entrenado otra vez arduamente y pues aquí se ven los resultados. Yo por mi parte, mi medalla se la dedico por supuesto a mi mamá, Rebeca Solís, porque siempre me ha apoyado, porque me ha forjado este carácter de ganadora que tengo, y también quiero dar un agradecimiento muy especial a mi entrenador, Jan Correntería, porque él me ha enseñado a amar de nuevo el racquetbol, yo tuve una etapa en la que igual ya no me era tan divertido y él de verdad me ha hecho que siga amando este deporte, me encanta entrenar con él y pues muchísimas gracias.